Oye, mi triste rueda, mi triste rueda, me acordarás de mí, si no me importan tus desprecios, me seguiré queriendo hasta morir. La triste rueda es para mí, la primera reina se va, que no se le pasa el partido, en Pedro de la boca entre mis hermanos y padres y hermosos. Oh, yeah. 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 Oh, yeah.